Yo salí a pescar Después de segura Yo salí a pescar Yo salí a pescar Se me fue la lisa Después de agarrada Se me fue la lisa Después de agarrada Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana La maricutana No la bailo yo La maricutana No la bailo yo La bailo una vieja Y se derrengó La bailo una vieja Y se derrengó Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Yo salí a pescar Con la noche oscura Yo salí a pescar Con la noche oscura Se me fue la lisa Se me fue la lisa Después de agarrada Se me fue la lisa Después de agarrada Después de agarrada Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana ¡Dale, vaya! ¡Rode exacto! ¡Uy! ¡Uy! 43 Hay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Yo salí a pescar Con la noche oscura Yo salí a pescar Con la noche oscura Se me fue la lisa Después del segura Se me fue la lisa Después del segura Después del segura Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana, yo salí a pescar, una noche clara, yo salí a pescar, una noche clara Se me fue la lisa, después de agarrada, se me fue la lisa, después de agarrada Ay, tana, la maricutana, ay, tana, la maricutana, la maricutana, no la bailo yo La bailo una vieja y se derrengó, la bailo una vieja y se derrengó Ay, tana, la maricutana, ay, tana, la maricutana, dale pa' allá Lleva, Rodito Uruguay, Roda y Santo